Buenas tardes hermanos Esta tarde Me voy a meter en problemas Me voy a meter en problemas Y voy a necesitar Que empiecen ustedes a ejercitar Empiecen a ejercitar Sus dones cristianos La única manera De poder enfrentar A la locura y al fanatismo Es cuando El principal sector de la iglesia Comienza a trabajar realmente Cuando la iglesia Deja existir a los locos Y deja existir a los fanáticos Sin decirles nada Lo que hacen los locos y los fanáticos Es hacer a otros Despertar a otros locos Y a otros fanáticos Se reproducen Los miembros de la iglesia Cuando se quedan callados Y no dicen nada Pasa exactamente lo mismo Que ha pasado con los Con el LGTBQ En el mundo Toman el control Simple y sencillamente Porque la gente Que piensa normal La gente que tiene La ideología del género Ha tomado el control Del planeta Porque la gran mayoría De los seres humanos Nunca dijeron nada Los dejaron crecer Los dejaron crecer Los dejaron crecer Se metieron en la política Nadie les dijo nada Fueron ganando terreno Nadie les dijo nada Fueron ganando terreno Nadie les dijo nada Y llega el momento En el que ya Ganaron el terreno Metieron leyes Metieron el pie Abrieron las puertas Ya no se puede hacer Absolutamente nada Y lo mismo ocurre Con los locos Y los fanáticos Dentro de la iglesia Cuando los miembros De la iglesia Los dejan existir No les dicen nada No nos enfrentan Ellos empiezan A ganar terreno Empiezan a ganar terreno Cuando la iglesia Por no meterse en problemas No dice nada No enfrenta Entonces Dicen Mejor Vamos a hacerlo así Para no molestarlos Para que no se enojen Para que no nos digan nada Y entonces Te empiezan a empujar Te empiezan a empujar Y finalmente Terminas como Estaba el pueblo Israel Cuando Jesús vino Que no podían Dar más de mil pasos El sábado Que no podían Ni siquiera escupir En tierra Porque no fuera Que estuviera regando Las plantas Que no podían Cargar nada Fuera del vestido Entonces Es locura Pues sí Era locura Y fanatismo Y básicamente Queridos hermanos De eso vamos a hablar hoy Por eso les digo Que me tienen problemas Y para eso Pues he estado haciendo Alguna especie De investigación Y voy a Suplicarle A aquellas personas Que son parte De la mayor parte De la iglesia Que son conservadores Pero que están Obviamente Ni ninguno De los dos extremos Que también Utilicen Sus dones De Dios Para que cuando vean A los fanáticos locos Que se levantan Pues que también Se metan a la batalla Que no me dejen A mí disparando solo En 1 Corintios 14 20 Dice hermanos No seáis niños En la manera De pensar Y yo le voy A agregar allí No seáis Fanáticos Ni locos En la manera De pensar Más bien Ser niños En la malicia Hay que ver Las cosas Inocentemente Vamos a decir así Pero en la manera De pensar Dice Debes ser maduros Vamos a hablar Hoy hablar De pensar Al hablar De locos Tenemos que hablar De pensar Y al hablar De fanatismo También vamos A hablar De pensar Esta es una De las portadas Que me gustó Y esta es La otra portada La otra portada Te presenta El otro tipo De seres humanos Que no manifiestan Amor de cristiano Que no son personas Que hagan Mucha obra misionera Que no son personas Que tengan Este La capacidad De análisis Sino que parecen Estar totalmente En un extremo Y quieren que todos Sean igual que ellos En Tito 2 1 Dice Pero tú Habla Lo que está De acuerdo ¿Con qué? Con la sana Doctrina Y vamos a hablar De eso Esta sana doctrina Va a salir de pronto A la mente Y quiero contarles Algunas historias Aquí Tengo conmigo Una serie de páginas Que saqué Del Espíritu y Profecía De paso La hermana White En sus propias palabras Fue llamada Para enfrentar Al 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 Fanatismo Y en su vida Ella cuenta Muchas experiencias De gente Que hacía locuras Gente que Saltaban Brincaban Había gente Que decían Que ya ellos No podían pecar La carne Santificada Este Encontraron casos Que 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 los Que hablan mucho De la música Hablan de Allá en indiana De música Estrafalaria Que era ruido Hay casos De la hermana White De personas Que se tiraban Al suelo Y que se ponían A hablar En voz alta Este Y gritaban Aleluya Y cosas así Por el estilo Aquí tengo Una Una parte De De un comentario Que ella Mandó una carta A un hombre Que decía Que la iglesia Adventista Es Babilonia Casi todos Los que digan Eso hermanos O están locos O son fanáticos Pero bueno Este grupo De personas Esta persona Que decía Que era Babilonia La hermana White Le escribió Una carta Y le puso Varios ejemplos Esta Esta carta La pueden encontrar Ustedes En mensajes selectos Tomo 2 Página 482 En el capítulo 7 Que se llama Las credenciales divinas Y Ella Comienza a ponerles Algunos Algunas experiencias Por ejemplo Le dice aquí El hermano K No menciono el nombre Por supuesto Son personas A las cuales Ella conoció Pero les pone así Letras como hermano Para que no sepamos Quienes son específicamente Y no quede afectada La familia Dice El hermano K Estaba en su lecho De muerte Tenía la habitación Llena de gente Interesada Este hermano Pretendía tener Visiones Y sueños Así como la hermana White Les digo que Hay cada persona Que salen Muchos profetas Por todos lados Yo viajo mucho En diferentes países Y me ha tocado Que se me acercan Personas Y me cuentan Visiones y sueños Y esta persona Había tenido Visiones y sueños Dice Y tenía Estaba en su lecho De muerte Y tenía la habitación Llena De gente interesada Dice Mientras se hallaba En el hospital De Battle Creek Muchos Dice Fueron engañados Ese hombre Parecía estar Inspirado O sea Hablaba muy bien Pero la instrucción Que recibí De parte de Dios Fue Esta obra No es de Dios No creáis A este mensaje Luego yo di cuenta Pocos años después Está contando Diferentes experiencias Pocos años después Pues un hombre Llamado N De la localidad De Red Buff California Vino a verme Para presentarme Su mensaje Llegó con la hermana White Y le dijo Tengo un mensaje De parte de Dios Dijo que él Constituía La proclamación En alta voz Del mensaje Del tercer ángel O sea Dijo yo soy La voz del mensaje Del tercer ángel Que habría de iluminar Al mundo Con su gloria Pensaba que Dios Había pasado por alto A todos los dirigentes Y que le había dado A él Ese mensaje Intenté demostrarle Que estaba equivocado Dijo que los adventistas Del séptimo día Eran Babilonia Y cuando le expusimos Nuestras razones Y analizamos La situación con él Y le demostramos Que estaba equivocado Realizó entonces Una gran demostración De poder Se puso obviamente A gritar Y por cierto Que gritó En muy alta voz Si tuvimos Muchas dificultades Con él Su mente Se trastornó Y debió ser Internado En un hospital Para enfermos Mentales Para que vean Que clase De personas A veces Uno tiene que tratar Otra persona Dice la hermana Llamada Llamada Garmeier Así le puso Defendía y publicaba Un mensaje Concerniente A la proclamación En alta voz Del tercer ángel Acusaba a la iglesia En forma similar A lo que usted hace Haciendo Lo que usted está Haciendo ahora Dijo Que los dirigentes De la iglesia Caerían debido A la exaltación De sí mismos Que otra clase De hombres Más humildes Ocuparía su lugar Y que ellos Realizarían cosas Admirables Este hombre Tenía unas hijas Que pretendían Tener visiones Es el caso De una muchachita Que se hizo famosa También Que se llamaba Ana Me fue presentado Este engaño Se trataba De un hombre Inteligente Este no estaba loco Nomás era un fanático Inteligente Que puede hablar Muy bien En público Ese tipo de personas Que hablan muy bien En público Pues arrastran gente La gente comienza A creerles Que posee abnegación Y está lleno De celo y fervor O sea Era una persona Bien amable Muy buena persona Y ese tipo de personas Son muy peligrosas Porque hacen que la gente Les crea Dice Y tiene un aspecto De consagración Y devoción O sea Se veía como que Era muy consagrado Pero recibí Esta amonestación De parte de Dios No le creas Yo no los he enviado Él pretendía Creer en los testimonios Pretendía aceptar Que eran verdaderos Y los utilizaba En la misma forma Que usted Los ha empleado Para proporcionar fuerza Y apariencia de verdad A sus pretensiones Le dije que este mensaje No procedía de Dios Sino que estaba engañando A los incautos No No quisieron convencerse Les dije que las visiones De su hija Ana Eran falsas Y que sin embargo Su padre Pretendía que esas visiones Eran como las visiones De la hermana White Y que testificaban De las mismas cosas Esta hija Estaba engañando A la familia Y a varios otros Que creían En estos mensajes falsos Se me mostró Que esa joven No era virtuosa Sino que estaba corrompida Si alguna vez Hubo un hombre A quien yo consideraba Inspirado Ciertamente hubiera sido este Pero le dije claramente Que su inspiración Procedía de Satanás Y no de Dios Su mensaje No tenía Las credenciales divinas Con el fin De proclamar Su mensaje A todo el mundo Indujo al joven Honrado y concienzudo A creer Cuál era Que era su deber Robar la lista De suscriptores De la revista Review En Gerald O sea Este hermano Como era Muy consagrado Muy buena persona Hablaba muy bien En público Era Todas las características Que presenté Había convencido A un joven Que tenía acceso A la lista De suscriptores De la review En Gerald Se la robó Y se la llevó A ese señor Y este señor Obviamente Les iba a escribir A todos Los suscriptores De la review En Gerald Para poder Pasar El mensaje Que él mismo Estaba presentando O sea Intentan Estas personas Fanáticas Intentan No se quieren Quedar Con su propio Fanatismo No Lo quieren Desparramar Para que todos Crean Lo que ellos Creen Entonces Finalmente Este Esto constituye Si un crimen Penado por las leyes Del estado Y ese joven Escapó De Battle Creek No se atrevió A regresar A Battle Creek Por algún tiempo Este maestro Fanático Estableció Una fecha Para cuando Debía terminar El tiempo De gracia Y como esta Predicción Fracasó Entonces El joven Vio Que había Sido engañado Y que había Cometido Un error Y confesó Su pecado Y ahora Es miembro Honorable De la iglesia De Battle Creek Pero ya le había Pasado Las direcciones Y ya este hermano Ya había mandado Cartas Con sus Predicaciones Y con sus Fechas A todos Los suscriptores De la revión Herald Porque se habían Robado la lista De suscriptores De la revión Herald Dice Solamente dos años Después de esto Otro hombre A quien llamaremos O De Connecticut Vino con un mensaje Que él denominaba Nueva Luz Concerniente al mensaje El tercer ángel Esta familia inteligente A causa de su engaño Se había separado De la iglesia adventista Debido a que yo Había dado un testimonio Definido contra esa luz En Connecticut Donde él vivía Se opuso a mi obra Y a mis testimonios O sea cuando Cuando de pronto Se presenta Ante estos fanáticos Un pastor O una autoridad Eclesiástica Y los enfrenta ¿Qué pasa? Pues inmediatamente Se vuelven sus enemigos Y empiezan a buscarles Aliados para volverse Contra él Y eso fue lo que pasó aquí ¿No creen que A la hermana White Se la pasaba muy bien? O sea la hermana White Tenía que enfrentar A estos fanáticos Y a estos locos Y obviamente La criticaban constantemente Yo me imagino Si bueno Ahorita les menciono Más adelante Algo interesante Que es la hermana White Dice El hermano Asistió a un congreso Y cursillo bíblico Para ministros Realizados en Barro Creek Pero se mantuvo apartado No armonizó Con el espíritu La reunión Regresó a su hogar Comenzó a corromper A una pequeña iglesia De No dice dónde Pero empezó a corromper A esa iglesia Finalmente La hermana White Fue y visitó Esa iglesia Y enfrentó La situación En ese lugar Finalmente Él describe algo Acerca de un hermano Dice Por este tiempo Una señora T Vino de la ciudad De Washington Pretendiendo estar Completamente santificada Poseer la facultad De sanar Este espíritu Dejó perplejas A muchas personas Manifestaba Un espíritu Acusador ¿Dónde han visto Ustedes eso? Que vienen Y te acusan Ustedes están haciendo esto Ustedes son del mundo Ustedes Estos satanismos Ustedes están mezclando La verdad con el error Ustedes ¿Han visto eso? Bueno Típico Manifestaban el mismo Espíritu acusador Esto es Que la iglesia Estaba enteramente Equivocada Que Dios Estaba llamando Fuera de ella A un pueblo Que realizaría milagros Un pueblo más santo Obviamente Un grupo numeroso De nuestros hermanos De Battle Creek Estaban siendo separados Esto es Lo que pasa Con este tipo De locos Fanáticos Que llegan Se llevan Gente Se la arrastran Las personas Dice Un grupo numeroso De nuestros hermanos De Battle Creek Estaban siendo separados El Espíritu de Dios Influyó sobre mí Durante la noche Para que escribieran Nuestros hermanos De Battle Creek Entonces la hermana Empezó a escribirles Hermanos Miren Mostrándoles Algunos detalles Obviamente Los que Dios tuvo misericordia De ellos No se salieron Obviamente Otros Los siguen guiando Dios está guiando Un pueblo Ha elegido un pueblo Una iglesia El mundo Etcétera Y ahí pueden encontrar Todo lo que la hermana White dice Les voy a contar Un último caso Este Este está En otro libro Lo pueden encontrar En Eventos de los últimos días Lo pueden encontrar En Eventos de los últimos días Página 102 Dice Anoche un joven Un extraño Para todos nosotros Esto ocurrió Allá En 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 Australia Estaban ellos allí Y llegó un joven Dice Un extraño Para todos nosotros Pero que profesaba Ser un hermano De Víctor Australia Nos llamó Y pidió ver A la hermana White Estaba anocheciendo Y decliné Verlo Sin embargo Lo invitamos A permanecer Con nosotros Durante la noche Y desayunar Después de nuestro Habitual culto matutino Cuando nos disponíamos A atender Nuestras diferentes Trabajos Este joven Se puso de pie Y con un gesto Dominante Nos pidió Que nos sentáramos Dijo ¿Tienen ustedes Algún himnario? Cantaremos un himno Luego tengo Un mensaje Que darles Entonces ahí La hermana White Inmediatamente Entró Y les dijo Si tiene un mensaje De los Sin demora No tenemos Mucho Tiempo que perder Tenemos mucho Apremio Tenemos que despachar La correspondencia A Estados Unidos Y no tenemos Tiempo que perder Este hombre Ya quería hacer Un culto allí Ya habían tenido El culto Y quería Alargar la situación Dice Él entonces Comenzó a leer Algo que había escrito Que entre otras cosas Declaraba Que el juicio De los vivos Ya había comenzado Hace poco Me metí He visto ahí En internet Que ya andan Algunos predicando Que ya comenzó El juicio De los vivos De los adventistas Y diciendo Que ya próximamente Hermanos El juicio De los vivos Va a ser En los eventos Finales Cuando vengan Las pruebas Finales De la marca De la bestia Y las leyes Dominicales Ese es El juicio Para los vivos Pero obviamente Está en el futuro Dice aquí Lo escuché Mientras proseguía Y finalmente le dije Mi hermano Usted no está Exactamente En sus cabales O sea ¿Cómo estaba el hermano? No está muy bien Equilibrado Diga claramente Cómo su mensaje Nos afecta a nosotros Por favor Permítanos saberlo De inmediato O sea ¿Qué es lo que usted Quiere que nosotros Hagamos? Su mente estaba Demasiado tensa Usted comprende mal Su trabajo Mucho de lo que ha dicho Está de acuerdo con la Biblia Creemos cada palabra De ello Pero usted está muy alterado Por favor Diga lo que tiene Para nosotros Bien Él dijo Que debíamos Empacar Y trasladarnos Inmediatamente A Barrow Creek Le pedí Sus razones Y repuso Para dar Este mensaje De que el juicio Ha comenzado Sobre los vivos Le contesté La obra que el Señor Nos ha dado Todavía no ha sido Terminada Cuando nuestro trabajo Está aquí completo Estamos seguros Que el Señor Nos hará saber A su tiempo Y de trasladarnos A Barrow Creek En vez de enseñarle A usted Cuál es su deber Cuál es nuestro deber Lo dejé Para que el hermano Estar Hablase más con él Mientras yo Le reunió a mi tarea Escribir Entonces el hermano Estar Estuvo platicando Con él Y finalmente Lograron Más o menos Convencerlo Dejaron que se quedara Ahí con ellos Porque tenían miedo Que si lo dejaban irse Obviamente iba A buscar a otros hermanos Para andarles Diciendo exactamente El mismo tipo De cosas Que les había dicho A ellos Posiblemente Alguien lo iba a maltratar O iba a seguir Esparramando Sus cosas Que estaba Predicando Como ustedes pueden ver Esto es una breve Una breve descripción Del tipo de fanatismo Que en los tiempos De la hermana White Tuvo que enfrentar Personas que 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 no piensan bien No piensan correctamente Tanto los locos Como los fanáticos Son personas Que no piensan Correctamente Aquí tenemos Una definición Del diccionario De lengua española Acerca de locura Que es locura Y van a ver ustedes Que locura Y fanatismo Se parecen bastante Privación del juicio O del uso De la razón Que cosa es locura Cuando no tienes Un juicio Correcto Y no usas Bien tu razón Tu raciocinio Luego aquí hay otra Otra definición En verde Dice Es un desequilibrio Mental Por el cual Un hombre O una mujer Padece de delirios Enfermizos Impropios Del funcionamiento Normal De la razón Funcionamiento Normal De la razón Que se identifican Por la realización De actos extraños Y destructivos Winston Churchill Muy conocido Dijo algo muy interesante Acerca de los fanáticos Me gustó lo que dijo Dijo Un fanático Es alguien Que no puede Cambiar de opinión Que dijo No que No puede Cambiar de opinión Y no quiere Cambiar de tema O sea no nomás No puede cambiar de opinión Sino que nomás Está en ese tema En ese tema En ese tema Curioso que a veces Me pongo a ver Lo que dicen ahí Algunos comentarios De mis sermones Y salen con cosas Que ni estoy predicando Ahí O sea Ahora sí que queda Loco con Con su tema Y nomás De eso quieren hablar Y lo meten En cualquier parte Donde ven que hay gente Ahí lo meten Porque Esa es la estrategia Del espíritu Que se les metió Aquí tengo Unas frases Que dijo Un señor Que se llama Francis Bacon Y me parece Muy acertado Dijo Quien no quiere Pensar Es un fanático Una persona Que no quiere Porque no quiere Pensar Alguien le dice Bueno Vamos a ver Vamos a pensar Pero no, no, no Es un fanático No quiere pensar Quien no puede Pensar Es un idiota Es alguien que No puede No porque no quiere Si no puede Es un idiota Quien no osa Pensar Es un cobarde Es verdad O sea Si tú escuchas a alguien Dicen Bueno esta persona Enseña algo diferente A lo tuyo Bueno ve Velo Vamos a ver Y si no lo quieres ver Pues entonces es un cobarde Un cobarde Estoy de acuerdo Aquí tengo unas definiciones De lo que es un fanático Un fanático Es una persona Que defiende Una creencia O una opinión Con pasión exagerada Y sin respetar Las creencias Y opiniones De los demás Ahora Cuando algo es verdad Alguien diría Bueno pues Lo tienes que defender De una manera exagerada Tal vez Entonces aquí vamos a ver Lo que dice este psicólogo De la religión Tonio Legisari Dice Ha definido Ha definido el término Fanatismo Como la búsqueda O defensa De algo De una manera extrema Y apasionada Que va más allá De la normalidad El fanatismo religioso Se define Por una fe ciega Dijo una fe ciega La persecución De los disidentes Y la ausencia De realidad Muy curioso Ahorita vamos a poner Algún ejemplo Aquí tengo un ejemplo Que les voy a poner Sé que me voy a meter En problemas Con los fanáticos Y con los locos Pero pues ni modo Es el único ejemplo Que les puedo dar Psicológicamente La persona fanática Manifiesta Una apasionada E incondicional Adhesión A una causa Es incondicional Un entusiasmo Desmedido Y una monomanía Persistente Hacia determinados temas Nomás escuchan Cierto tema Y se tapan los oídos Les pones las razones Bíblicas O lo que sea Inmediatamente No Esto es satánico Te dicen que eres el diablo Que estás torciendo La escritura Cuando Te parece demasiado lógico Lo que le presentaste Dice De modo obstinado Algunas veces Hasta indiscriminado Y violento Si la defensa De este sistema De creencias Se vuelve vehemente Y apasionado Hasta el límite De volverse irracional Trata de imponer A otros dichas creencias Y descarta La posibilidad De crítica De estas O la viabilidad De otras alternativas Puede considerarse Que estamos Ante la presencia De un fanático De fanatismo Uno de los principales Aspectos Que diferencia Al fanatismo De una creencia Sea o no religiosa Es la pérdida De flexibilidad Cognitiva Ahorita vamos a hablar De eso Flexibilidad Cognitiva Y de la apertura A nuevas perspectivas ¿Qué cosa es una Flexibilidad cognitiva? Es curioso ¿No? Porque cuando tú Eres inflexible En una cosa Que no está muy clara En la Biblia Tú eres un fanático Cuando alguien te presenta Bueno Aquí tengo un poco Otro punto de vista Una cosa es que la Biblia Diga no matarás Estamos todos de acuerdo Que quitar la vida A alguien Es malo Eso es una creencia Y está fundamentada En algo demasiado claro Por ejemplo Cuando dicen No robarás Pues también Está demasiado claro Cuando dicen No mentirás Pues está demasiado claro Ahora Pero cuando empiezas A hablar de otro tipo De cosas Que te dicen Bueno Pero entonces No puedo matar Jucarachas Bueno Ahí ya no está Muy claro Que digamos ¿Verdad? Las debemos matar O no debemos matar Jucarachas Y es ahí O ratones ¿Verdad? Entonces este Y es ahí Donde el ser humano Dice Bueno Espérate Aquí No, no, no Matarás No matarás No, espérame Ya estás entrando En una presencia De un fanático Un fanatismo Me están siguiendo hasta ahí Por ejemplo Sabemos que la Biblia Dice que debemos guardar El sábado ¿De acuerdo? No, no, no Es que el sábado No puedes caminar Más de mil pasos El sábado No puedes bañarte El sábado No puedes O sea Cosas así Y uno dice Bueno Vamos a discutir No, no, no Esto es así Y es así Yo tengo razón Entonces estás en la presencia De un fanático De alguien que Descarta La posibilidad De nuevas ideas La flexibilidad Cognitiva Es aquella capacidad Que permite Al ser humano Ser capaz De modificar Sus cogniciones En base al conocimiento En base a viajar En base a estar En otros países En base a ver Cómo son las culturas En base a eso Tú dices Bueno O sea En realidad Esto no está mal 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 Es algo que El ser humano Tiene que entrar A una flexibilidad Cognitiva Es aquella capacidad Que permite al ser humano Ser capaz De modificar Sus cogniciones O sea Estamos en un En un planeta Donde Donde Pasan cosas Muy malas Y si tú tienes Ratas en tu casa Pues qué va a pasar Te puedes enfermar Te puede dar Tifuidea Te puede dar rabia Te puede dar Puedes traer Un montón de cosas Entonces Entonces qué tienes que hacer Pues matar la rata Porque no se va a ir Si le dices El rato Por favor Salte No se va a ir Perdón Hermana Bueno Se me escapó No Se salió De la casa No Las de aquí Las eliminamos ¿Verdad Hermano Víctor? Bueno La flexibilidad Cognitiva Es aquella capacidad Que permite Al ser humano Ser capaz De modificar Sus cogniciones Y comportamientos A partir De nuevas Informaciones Provenientes Del exterior O del procesamiento Y elaboración De esta debida Al razonamiento O sea Cuando tú razonas Y dices Bueno Vamos a razonar Esta capacidad Permite Que seamos capaces De afrontar Cambios En el medio Natural y social Y nos hace capaces De sobrevivir Sigo leyendo Generar nuevas estrategias Y adoptar nuevos enfoques Sirve para reorganizar Nuestra estructura mental Y nuestros sistemas De valores Y creencias De acuerdo A la información existente Asimismo Nos permite Aprender De la experiencia Y vincularnos Con la realidad La ausencia O presencia Disminuida De esta capacidad Provoca Por el contrario Que estemos Peor preparados Para afrontar alteraciones En el medio Y asumir la llegada De novedades ajenas A las ya conocidas El comportamiento El comportamiento Y el pensamiento Se vuelven rígidos Y se vuelven Perseverantes Y a menudo En verde Se dificulta La supervivencia Y la adaptación Al final Que va a ocurrir Con estas personas Que no tienen Flexibilidad cognitiva Que va a pasar Pues se van a salir De la iglesia Van a ser Sus propios grupos ¿Por qué? Porque la iglesia Ya apostató Y van a empezar A decir que es Babilonia Como lo que acabamos De ver con la hermana Juan Porque La gran mayoría De las personas Que están sanas Que tienen flexibilidad Cognitiva Ven lo que está ocurriendo Y dicen Pues no hay problema Con eso No, pero eso está mal Eso es satanismo Eso es Entonces Finalmente dice Ustedes somos apóstatas Mejor yo me voy Y hago mi propio Y finalmente Es lo que ocurre Entonces Muchas de las personas Que abandonan la iglesia Es precisamente por eso Porque tienen una pérdida De capacidad De flexibilidad Cognitiva Primero Timoteo 4 Ahora en sus Biblios Vamos a Primero Timoteo 4 Y veamos algo Que el apóstol Pablo Dijo que iba a ocurrir Hermanos El apóstol Pablo Dijo que iba a ocurrir No se maravillen De que estas cosas Estén ocurriendo Dice Primero Timoteo 4 Es que estoy en segunda A ver aquí está Noten que Que San Pablo Está hablando Pero el Espíritu Dice Manifiestamente Que en los postreros Tiempos En que época hermanos En los postreros Tiempos O sea En que estamos viviendo Tú y yo En que época Estamos viviendo Tú y yo Pues en los últimos días Entonces Si no son estos Pues yo no sé Cuáles son De eso está hablando Pablo Pablo está hablando De que algo va a ocurrir En estos días Postreros Que va a ocurrir De acuerdo a San Pablo En Primero Timoteo 4 Dice Que en los postreros días Algunos Apostatarán De la fe Que quiere decir Apostatar Quiere decir Separarse Apostarán De la fe Escuchando A espíritus De error Ok Que van a estar Escuchando La verdad O el error El espíritu De error Dice Y a doctrinas De demonios Que dijo Doctrinas de que Estas ideas Y estos Pensamientos En donde se originaron En los demonios Por eso es que puse Este cuadro allí Para que veamos Quién es el que está Manejando Esos pensamientos De acuerdo a lo que dice Pablo Dóctrinas de demonios Que con hipocresía Dice el versículo 2 Hablarán mentira Que van a estar hablando ¿Qué cosas? Mentira Eso que estás diciendo Es mentira Eso no es verdad Pero lo van a decir Con toda desfachatez Que la gente Se los va a creer Hablarán mentira Teniendo Cauterizada La conciencia O sea No se sienten mal Es más Ni cuentas se dan Que lo que están diciendo Es mentira Ahora Es interesante Que uno pensaría Bueno Son personas Que van a hablar De acuerdo a lo que dice Pablo Personas que Nos van a tratar De sacar Al lado liberal Que nos van a tratar De llevar al pecado No Las personas Con las que nos advierte Pablo Son personas Que te quieren llevar Al otro extremo Al extremo conservador Que te quieren llevar Al prohibirte Hacer cosas Y si no Vean ustedes Versículo 3 No te están diciendo Que hagas Ni te están diciendo Que te vayas Y al mundo No Que te van a prohibir Hacer cosas Mira lo que dice ahí Que van a prohibir Casarse Que van a prohibir Abstenerse De cosas Que Dios creó Cosas que ¿Qué? ¿Creó? Que Dios creó Para que con Hacimiento de gracias Participasen de ellas Los fieles Y los que han conocido La verdad Entonces ¿De qué nos advierte Pablo? Que en el tiempo del fin Iban a venir Doctrinas de demonios Y personas Manejadas por Satanás Que nos iban a Prohibir cosas Que realmente son buenas Pero ellos van a decir Que son malas ¿Estoy bien O estoy inventando? A ver ¿Qué les dice su mente? El versículo que estoy leyendo No está Diciéndonos Pablo Que en el tiempo del fin Iban a venir personas Que iban a enseñar Doctrinas de demonios Que iban a enseñar Que no Participásemos De cosas Que son buenas Pero que ellos Iban a decir Que son malas ¿Estoy bien O estoy mal? Bueno De acuerdo con todos ustedes Estoy Estoy interpretando Bien el versículo Sigo leyendo Dice Porque todo lo que Dios Creó es bueno Estamos de acuerdo Que todo lo que Dios Hizo es bueno Después de que Él terminaba de crear Decía Vio que todo lo que había Hecho era Bueno En gran manera Y nada hay que Desechar Cuando se toma Conocimiento de gracias Porque por la palabra De Dios Y por la oración Puede ser santificado Si esto propusieras A los hermanos Serás un buen ministro De Jesucristo Criado En la palabra En las palabras De la fe Y de la buena doctrina En la cual Has alcanzado Bueno eso es lo que Yo quiero ser Por eso estoy tratando De enseñarles esto Para que a ustedes Les quede bien claro Dice aquí Más las fábulas profanas Y de viejas Dice Es un chisme Desecha Ejercítate para la piedad Y luego habla acerca Del ejercicio Y las cosas que tienen Por lo que estamos trabajando Que ninguno tenga En poco de tu juventud Etcétera 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 Este Versículo 16 1 Timotón 4 16 Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto A ti mismo salvarás Y a los que te oyeren Entonces Que mantente parte De la buena doctrina La buena doctrina Sería Queridos hermanos La sana O sea una persona Que está en sus cabales Y que está Interpretando la Biblia Bien Sin irse al extremo Sin Sin Hacerlo de manera locura Una persona cabal Entiende Y dice Bueno Lo está interpretando Correctamente Me están siguiendo hasta ahí Dice la hermana White Fíjate Aquí tengo dos citas Del Espíritu Profecía Dice Encontraremos falsas pretensiones Son falsas Surgirán falsos profetas O sea Falsos maestros Habrá sueños Visiones falsos Pero Predicad ¿Qué dijo la hermana White? Predicar la palabra Otra vez ¿Qué debemos predicar? Al hablar de la palabra ¿De qué está hablando hermanos? Pues de este libro ¿Verdad? Debemos predicar Lo que está escrito aquí Tenemos que basarnos En un así Dijo ese Jehová Yo creo Mira hay un montón de gente Que dice Y te dice una idea Que no está en la Biblia Y luego te dice Así dice Jehová Esto es lo que dice el Señor Y la gente Se la cree Y uno se queda diciendo ¿En dónde está eso que dijiste? Pero la gran mayoría De las personas No se fijan Y luego después Dicen No, sí Todo lo que dijo Estaba en la palabra de Dios ¿En dónde? Hay que tener mucho cuidado Me fueron mostrados Dice la hermana White Muchas personas ¿Cuántas personas hermanos? ¿Cuántos? Muchas personas Que pretendían ser Especialmente enseñadas por Dios O sea dicen Es que esto yo lo he estudiado Esto me lo enseñó Dios Y yo se los estoy presentando Viene de parte de Dios Ok, cuidado Que intentarían guiar a otros Y que debido a un concepto equivocado Lo que es el deber Emprenderían una obra Que Dios nunca les había encomendado Como resultado de esto Va a ver ¿Qué dijo la hermana White? Confusión Que cada uno busque a Dios Fervorosamente Por su propia cuenta A fin de comprender Cuál es la voluntad Para él En Romanos capítulo 12 1 El apóstol Pablo Nos dice Miren hermanos Les ruego Por la misericordia de Dios Que ustedes presenten Sus cuerpos En un sacrificio vivo Santo agradable De Dios Que es un culto Racional O sea él dice Ustedes deben ser racionales Al hacer Al presentarse Delante de Dios No se conformen A este mundo O sea no está diciendo Que para no conformarte A este mundo Tienes que ser irracional No, no Hay que ser racional No te conformes A este mundo Más bien Transformense Por la renovación De vuestro entendimiento Que ahorita vamos a hablar De esa renovación Del entendimiento De modo que comprueben Cuál sea la buena voluntad De Dios Que es agradable Y perfecta Digo pues A cada uno de ustedes Por la gracia Que me ha sido dada Que nadie tenga Para empezar No debes tener Más alto concepto Del que debes tener Más bien Debes pensar Que dijo él ¿Con qué? Con sensatez O sea sensatez Es Casiocinio O sea no vas a decir Esto que estoy diciendo No es sensato Conforme a la medida De la fe Que Dios repartió A cada uno En Romanos capítulo 12 Versículo 9 Después de eso Más adelante En Romanos 12 San Pablo te da Una serie de cosas De características De cómo los cristianos Se deben portar Te dice que el amor Debe ser sin fingimiento Que debes aborrecer lo malo Que debes adherirte a lo bueno Que debes amarte unos a otros Con amor fraternal Debes de darle honra Al que se merece honra Debes preferir Primero el bien de tu hermano Que el tuyo mismo Debes ser ardientes En el espíritu Debes servir al Señor Debes ser gozoso En la esperanza Debes ser paciente En la tribulación Debes ser constantes En orar Debes ser compartiendo Las necesidades de los santos Debes practicar La hospitalidad Debes bendecir A los que te persiguen Y debes bendecir Y no maldecir Y es curioso Que a los que se meten aquí Te maldicen ¿Verdad? Pero bueno Bendecir y no maldecir Gócense con los que se gozan Llores con los que lloran Y luego en amarillo Tengan un mismo sentir Los unos por los otros Entonces Tienes que tener mucho cuidado Cuando tú presentas Una teoría Y la gran mayoría De las personas No están de acuerdo contigo No estoy hablando De las personas De afuera de la iglesia Estoy hablando De las personas De adentro de la iglesia No es lo mismo Los de afuera Que los de adentro ¿Estamos de acuerdo? Los de adentro Tienen el temor de Dios Los de adentro También leen la Biblia Los de adentro También tienen el Espíritu Santo Los de adentro También son guiados por Dios Entonces tú presentas Una idea Y los de adentro Se quedan así como Pues parece que sí Pero Está como muy extremo ¿No? Entonces Tienes que tener cuidado De tener un mismo sentir Los unos por los otros No siendo altivos Sino acomodándose ¿A quién? A los humildes Por eso yo como pastor Hermano Yo llego a la iglesia Y veo más o menos Cómo piensa Ese grupo de personas Para más o menos Acomodarnos Dicen No sean sabios En su propia opinión Hay que tener Siempre La prerrogativa De a lo mejor A lo mejor Estoy equivocado No paguen a nadie Mar por mal Procuren lo bueno Delante de los hombres Si es posible En cuanto dependa De ustedes Tened paz Para con todos los hombres Ahora déjame decirte Una realidad Queridos hermanos El verdadero análisis Y quiero hacer Énfasis en la palabra Análisis Pero el verdadero Porque hay un análisis Falso El análisis falso Es el análisis En el que tú vas a buscar Razones en la Biblia O razones en el Espíritu Profecía Para creer Y decir lo que tú dices Eso no es un verdadero análisis Eso es Tratar de defender Apologéticamente Algo que Que no está diciendo Ese pasaje Y eso es lo que pasa Con muchos de estos locos Que fuerzan el significado Fuerzan el significado De algún versículo O fuerzan el significado De algún texto Del Espíritu Profecía Entonces Un verdadero análisis De la Biblia Te abre la mente Para comprender La voluntad de Dios ¿Qué versículo? Segundo de Timoteo 3 16 al 17 Que dice que Toda esa escritura Es inspirada divinamente Que es útil Para corregir Para enseñar Para redarguir Para que La persona La persona sea preparada Enteramente Bien preparada Para toda buena obra San Juan 5 39 Jesús dijo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que ¿Qué? Ellas dan testimonio De mí Entonces cuando tú Analizas bien la escritura Pues ibas a encontrar a Jesús Y en 1 Tessalonicenses 5 21 al 23 Vamos a leer ese A ver Ese si lo vamos a leer 1 Tessalonicenses Ahí están los versículos Hermanos Si no tienes tiempo Vete después Ves el video ahí En Adventistas Richardson Y le pones pausa Y buscas los versículos Para que los puedas leer Y tener más Tiempo de analizar 1 Tessalonicenses 5 21 Al 23 Dice ¿Examinadlo todo? ¿Qué debes hacer? Todo Y quédate con lo bueno Apartados De toda especie De mal Amén Y el Dios de paz Os santifique En todo Que vuestro espíritu Alma y cuerpo Sea guardado enteramente Sin reprensión Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Entonces Un análisis Verdadero De la Biblia Te abre la mente Hace que tú digas Bueno Ok En esto Esto cabe Esto cabe Esto no cabe En cambio Las personas que son fanáticas No quieren hacer Un verdadero análisis Y se quieren quedar Con el candado Y no pueden abrir Su mente Como en qué cosas Ok Esto lo he predicado Tantas veces Y me han criticado Tantas veces Que hoy te voy a poner Un ejemplo Por fin Dije bueno Está bien Les voy a hacer caso Voy a ver A ver si es cierto En nuestra En nuestra iglesia Hermanos Esto yo lo he tomado De todos mis viajes Por todo Las partes de la tierra Donde han estado Diferentes Diferentes Países Del planeta tierra Donde hemos dado Campañas En algunos lugares Varias veces En otros lugares Pues hemos visitado Me he dado cuenta Hermanos Que hay tres clases Vamos a dividir La feligresía De la iglesia En tres Tres Tenemos Los locos Del lado derecho Y los locos Del lado izquierdo O los fanáticos Del lado derecho Y los fanáticos Del lado izquierdo Vamos a dividir Los liberales Que son Vamos a ponerles Los de la izquierda Que están locos Y que también son fanáticos Y están los Los fariseos O los Fundamentalistas Que son los locos O este Fanáticos Del lado derecho Y están Los moderados Conservadores Los conservadores Que es la mayor Parte de la iglesia Aunque ustedes no lo crean La mayor Parte de la iglesia Créanmelo hermanos La mayor parte De la iglesia Son moderados Son conservadores Conservadores moderados El problema es Que son muy calladitos No se quieren meter En problemas No quieren enfrentar No quieren hacer El trabajo sucio Que la hermana White estuvo haciendo No quieren Contestar en Facebook Cuando O en Ni contestar en YouTube Cuando algún tonto Pone alguna cosa ahí Bien Que la va a estar leyendo Toda la gente Que llegue ahí Entonces no se aprovechan Y alguien Y decir Oye Compadre Tú estás mal No se atreven ¿Por qué? Porque no No quiero pelear Estamos tranquilos Angustios Entonces La mayoría de la iglesia Son moderados Conservadores Y esa es la razón La mayoría de Estados Unidos Créemelo La mayoría realmente No creen En lo LGTBQ Entonces ¿Por qué están ahí? Pues porque Se quedan callados No dicen nada La mayoría De los habitantes De este país No están de acuerdo Con el asunto De Eso del género La ideología del género No están de acuerdo Créemelo Pero Entonces ¿Por qué avanza? ¿Y por qué lo meten En las escuelas? ¿Sabes? Porque se quedan calladitos No dicen nada No hacen presión Y los otros Están en la política Se meten Hacen presiones Buscan leyes Pisan y se meten aquí Meten el pie en las puertas Y obviamente Así es como se empieza A torcer el futuro Y lo mismo ocurre En la iglesia dentista Créeme El grupo que crece más Aunque ustedes no lo crean Es el liberal El grupo liberal Es el que crece más Especialmente Entre nuestros jóvenes Entre los jóvenes El grupo liberal Avanza A pasos desmedidos Y nosotros nos quedamos Calladitos No decimos nada ¿Cuál es el problema Del mundo liberal? Pues la música Entonces van a las iglesias Liberales adventistas Porque hay varias aquí En el mundo adventista En Estados Unidos Aquí en Dallas Tenemos por lo menos Dos Que yo estoy Las conozco Y miren Una la tenemos aquí Bien cerquita Que es liberal extremo Estamos hablando De música Loca Extremadamente loca Luces Parece una discoteca Y te meten Un montón de cosas ahí Y tú dices tú Pues estos cuates Están locos Y aparte de eso Son fanáticos Porque si tú los enfrentas Te empiezan a decir Te empiezan a sacar Un montón de versículos Que están mal aplicados Y tienen unas ideas Cerca de Dios Pues totalmente Trastornadas Joyas Son joyas La Biblia Te dice específicamente Cerca de las joyas El vestido La comida En el caso de ellos Quieren comer camarones Y quieren tomar cerveza Y alcohol Como dice ahí Quieren andar en el cine Algunos ya están cedidos Se pueden buscar películas Que pueden ir al cine El teatro El sábado He encontrado Iglesias liberales Aquí en Estados Unidos Que el sábado en la tarde Se van a jugar béisbol Se van a jugar béisbol O se van a jugar fútbol Lo que sea el sábado Y andan ahí Entonces ya el sábado Se convirtió En un día De hacer deporte En un día de andar Y ellos dicen Pues eso es que Vamos con la familia Entonces era el sereno No se lo estás dedicando A Dios Y la ordenación De mujeres Y otros Y obviamente Ellos no quieren diezmar Tienen problemas Con el diezmo Empiezan todo ese tipo Ese es el ala liberal Ese es un extremo De la iglesia Es un extremo Están locos Y son fanáticos Y en eso hermanos Hay muchos Incluso pastores Y eso es así Y desgraciadamente Eso es lo que va Eso es lo que va creciendo Y del otro lado Están los fariseos Los extremos derechos Que también tienen problemas Con la música Escuchan aquí Nos escucharon a nosotros Aquí poniendo los mariachis Inmediatamente dicen Eso es del mundo Escuchan a alguien Que viene a cantar Y le parece así Media melancólica La canción Y empiezan a decir Eso también es música Me acuerdo yo De Luis Miguel No sé Empiezan a decir cosas así Nada tiene que ver Pero bueno Están contra la navidad Que pareciera ser Se tapan los oídos Cuando les dices Oye pero la historia De la navidad La historia del nacimiento De Jesús Ya está en la Biblia No eso es del diablo Y que el satanás Y ven el pino Y te empiezan a decir Hasta que te vas a morir Entonces el otro lado De los locos Fanáticos Que también están allí Imagínate Si la hermana White Hubiera vivido nuestros días Habrían visto La hermana White Predicando Por ejemplo En Basilea Dando la sociedad De jóvenes O el día en el que Estaban haciendo Una demostración Era navidad Estaba el pino allí Imagínate Estarían diciendo ¿Cómo la hermana White Permite ese mundo Ahí dentro? Imagínate Le estarían poniendo Textos ahí A la hermana White Si hubieran visto Cuando le preguntaron Cuando llegó a la escuela Y le dijeron Oye Estos adornos de navidad ¿Están de acuerdo A nuestra fe? Dijo Sí, sí Estamos de acuerdo Imagínate La hermana White Predicando allí La hubieran visto Y ya la estarían tirando Es un tipo de gente Que no están bien No piensan bien Está el asunto De la comida Que se van al extremo La quieren hacer Una prueba de fe El pobre hermanito Que come carne Ya está perdido Y cosas así Por el estilo De paso Yo soy vegetariano Nomás estoy Poniendo un ejemplo De cómo te puedes ir Al extremo Las fechas Les encanta poner fechas Que ya va a venir Y que ahora andan diciendo Que va a venir Bueno, no les voy a decir cuándo Pero ya dicen que va a venir Este El que ya te tienes que ir Ya Porque el campo Aunque la hermana White Habla acerca de la salida del campo Con un mejor método de vida Y otros Que ya te condenan Porque no te quieres ir Y cosas así De paso Yo vivo en una ciudad Pequeña Y créanme En mi casa Tengo arbolitos Y todo Y luego está El sábado Por supuesto Lo quieren guardar Extremadamente Los otros quieren Liberalmente Hacer lo que quieren El sábado Y estos quieren Que ni te bañes El sábado Y están Este grupo de personas Que se pone a hablar De profecía Y otros Miren En el asunto De la música Que de paso No me quiero meter mucho Porque realmente Yo lo he dicho Muchas veces Y créanme hermanos Yo lo he estudiado Este asunto Tengo Tengo 34 años En el ministerio Yo tengo este problema Desde que Porque yo fui a Montemorelos Montemorelos Había ese problema Con la música Yo salí Estudiando eso Desde que salí Y lo he estado Estudiendo Estudiendo No lo predico ¿Por qué? Porque no es algo Que esté muy claro Y lo he estudiado Tanto En los mismos versículos Y he visto Y he visto Algunas personas Me ponen Vaya a escuchar A tal hermano Es un hermano Ni siquiera es pastor Un hermano Y bueno Ayer me puse A ver un sermón Ahí está Este es el sermón Todo lo vi Bueno Vamos a verlo Y Exactamente Lo que yo me imaginaba Es exactamente Aquí está Mira Aquí está todo Apunté Todo lo que dijo Y todo lo que estás viendo aquí Son cosas que yo digo Eso que estás diciendo Está mal compadre Y aquí lo tengo Mira Dijo ¿Cuánto le conté? En total mencionó Catorce versículos De la Biblia Oh no, no, no Perdón, perdón Este No Catorce cosas Aquí tengo Los fui anotando Una, dos, tres, cuatro Ahí están Catorce Porque el sermón Estuvo de una hora Y cuarenta minutos Duró el sermón Una hora cuarenta Una hora cuarenta minutos Hablando acerca de música Ok Entonces este Me levanté todo el sermón Dijo catorce cosas Que no tiene apoyo bíblico Y las puso Como si fueran palabra de Dios Él dijo Así dice Jehová Esta es palabra de Dios Y yo me quedé ¿Dónde? No dijiste nada Eso no hay ningún versículo Ningún texto de la hermana White Que hayas puesto Para decir eso que dijiste Catorce cosas Que no tienen apoyo bíblico Se los firmo Quieren que les diga Algunas por ejemplo Tal vez No me quiero meter En problemas Pero dijo catorce cosas Que no tienen Apoyo bíblico Eso que dijo Dijo ok Eso demuéstramelo Con la Biblia Dijo tres cosas Que están en contra De la Biblia Tres cosas Que estaban en contra De la Biblia Tres Tres ¿Quiere que diga cuáles? Por ejemplo Dijo que En el libro del Génesis Mencionó Génesis Dijo que cuando estaba En la creación El primer día de la creación No había música Dijo No había música Bueno yo no sé Si no ha leído Jo Donde el Señor Le dice a Jo ¿Dónde estabas tú Cuando ¿Se acuerdan? Cuando Las estrellas del alba ¿Qué hacían? Alababan Y se regocijaban Todos los hijos de Dios Y Si fue el director Del coro celestial Si se está refiriendo A música En la tierra Pues ni aún así Había música Los que estaban alabando Porque estaba haciendo La creación del Señor Entonces Es debatible Tal vez Pero eso que dijo No lo debe haber dicho Luego Otra cosa que dijo Por ejemplo Que Que dijo Déjeme Presentarle aquí ¿Dónde está? No sé Ah Y dijo Dijo que Dijo que Mencionó A Jualcaín Y mencionó Que esos Instrumentos Habían sido O eran Dados por Dios O creados Para alabar a Dios Y déjeme decirle Que Jualcaín Que fue el que hizo Flautas y arpas No las hizo Para alabar a Dios Él era descendiente De Caín Eso es un error bíblico Otra cosa que él dijo Este A ver Voy a buscar algunas Pero es que tengo aquí Miren Lo apunté todo así Muy rápido Este Pero bueno Él Mencionó un montón de cosas Por ejemplo Dijo Este Ah Lo que hacía es que Les tiró a los mariachis Bastante En ese sermón Se aventó Tres alusiones No dijo mariachis Pero siempre que mencionaba La trompeta Por ejemplo Hubo una escena En la que dijo Dijo que en el santuario Tocaban el arpa No Pero tocaban la trompeta Dijo en el santuario Tocan las trompetas Ok Entonces dijo Pero tocaban Y puso Tenía su teclado Y tocó Pero tocaban Así Entonces dijo Cómo tocaban Y yo le dije Cómo sabes cómo tocaban Cómo sabes cómo tocaban Y luego dijo No crean que tocaban Y le hizo así Como le hacen los mariachis Más adelante Ok ok Cómo sabes eso Eso Hay algún versículo En la biblia Que diga Cómo tocaban Hay algún versículo Del hermano Javi Que diga Cómo tocaban Las trompetas Y la respuesta es No Entonces Eso es lo que tú crees Que así tocaban Y luego al final Entonces cuando le está Mencionando Así como esas hermanos Dijo varias Entonces presentaba Este Por ejemplo Déjame buscar Una de las cosas Que dijo aquí Es que no quiero decir Las más difíciles Las más comprometidas Dijo que el problema Estaba en la música No en la letra El problema está En los dos lados Pero cuando dice eso Le dijo Ok Y dónde dice eso Y no presentó El apoyo bíblico Ni el espíritu Profecía Nomás lo dijo Y luego dijo Acá Déjame buscar otra aquí Que dijo Que no tenía tampoco apoyo Estableció un punto Sobre la persecución No tenía apoyo bíblico Tampoco El enaje de White Punto por tanto Sobre esto Bueno Lo que me llamaba Mucho la atención Es que cada vez Que estaba diciendo Decía algo así Dijo Se los voy a demostrar Con la Biblia Y con la música Y las cosas que dijo No las demostró Ni con la Biblia Ni con la música Hubo una parte Donde dijo El enaje de White Habla del ritmo En este texto Y el texto que leyó Aquí lo apunté Dijo La música debidamente empleada Es un precioso don de Dios Destinado a elevar Los pensamientos Hacia temas más nobles Y a inspirar Y a levantar el alma Él dijo El enaje de White Nos habla del ritmo En este texto Y lo leyó La música debidamente empleada Es un precioso don de Dios Destinado a elevar Los pensamientos Hacia temas más nobles Y a inspirar O levantar el alma ¿Ustedes escucharon algo Del ritmo ahí? No Y así como ese Un montón Y la gente Al final decía Hermanos Hasta aquí Todos se los he dicho Con textos de la Biblia Y con El espíritu profecía Y pues no lo ha hecho Y luego decía Palabra del Señor No palabra de hombre Pues lo que yo veo Esas son tus opiniones No me has mostrado Ninguna palabra del Señor Ni me has mostrado Lo que diga La hermana White Al respecto En todos los textos Que leyó La hermana White Yo estoy totalmente de acuerdo En todo lo que dijo La hermana White Y en los versículos Que leyó Que aquí los tengo Anotados Todos los versículos Que leyó Comenzó con el Salmo 119.9 Estoy de acuerdo Salmo 119.105 Estoy de acuerdo En lo que dice Salmo 119.105 Luego mencionó Colosenses 1.16 Génesis 1 Salmo 33.1 Anoté todos los versículos Aquí los tengo Y con todo estoy de acuerdo Y con todas las citas Que mencionó La hermana White Estoy de acuerdo Pero te digo Encontré 14 puntos Sobre música Que él puso Para señalar Que algo estaba mal Que simple y sencillamente No tenían apoyo bíblico Ni del Espíritu Profecía Y luego Algo que me llamó Mucho la atención Fue que se contradijo Tres veces O sea Al principio El sermón Dijo una cosa Y luego más adelante El sermón Dijo otra Queridos hermanos Porque estas cosas Queridos hermanos Al no estar Muy bien Especificadas En la Biblia Se las dejó El Señor Al Espíritu Santo ¿A quién dije Que se las dejó El Señor Al Espíritu Santo El Espíritu Santo De acuerdo a San Juan Fue enviado Para enseñar Juan 14 26 Fue enseñado Para recordar Juan 14 26 También Para convencernos De lo que es bueno Y lo que es malo O sea El pecado Eso está en Juan 16 8 Para guiarnos A lo que es correcto A la verdad Eso está en Juan 16 13 Nos va a hacerle saber Lo que va a ocurrir El futuro En Juan 16 13 Y glorificar a Cristo Porque va a tomar Lo que escucha Y lo va a saber a todos En Juan 16 14 Para eso fue enviado El Espíritu Santo Entonces ninguna De esas cosas Hermanos Se dejan Al un escrito Está porque No está escrito Tampoco están Son un área gris En las que la Biblia No te da Una definición Por ejemplo ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el estilo? Eso no está en la Biblia Te dan principios En los que tú puedes decir Bueno, esto es correcto Pero mucho de eso Tiene que ver Con qué te gusta Y la cultura Y la forma de ser Del ser humano Pero eso no lo quieren entender Pero es el Espíritu Santo El que va a guiar A las conciencias En Romanos capítulo 8 Versículo 14 Dice Porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Los tales son ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de Dios? Cuando tú eres guiado Por el Espíritu Santo Tú vas a saber Si es bueno o si es malo Vas a saber El Espíritu Santo Te lo va a hacer saber Si eres sincero En Isaías 30 21 Dice Entonces tus oídos Oren a tus espaldas Palabra que diga Este es el camino Anda por él No eches a la mano derecha Ni tampoco te vayas A la mano izquierda Isaías 59 21 Este Profeta dice En cuanto a mí Dice el Señor Este es mi pacto con ellos Mi espíritu que está sobre ti Y mis palabras que he puesto En tu boca No se apartarán de tu boca Ni de tu boca De tu descendencia Ni de la boca De la descendencia De tu descendencia Dice el Señor Desde ahora y para siempre El Señor ha puesto Palabras en la boca De los que son guiados Por el Espíritu Santo Juan 16 13 Pero cuando él El Espíritu de verdad Venga Os guiará Toda verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que escuches Ahora sabe lo que van a venir Fue el versículo Que le mencionamos Hace un momento Romanos 8 27 El que escudrilla los corazones Es el Espíritu Santo Sabe cuál es la intención Del Espíritu O sea Sabe qué es lo que estás tramando tú Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Primera Timoteo 1 19 Guardando la fe Y la buena conciencia Porque el Espíritu Santo Te habla de la conciencia De pronto estás haciendo algo Y tu conciencia te remuelve Te dice Esto que estás haciendo No está correcto Esto que estás oyendo No es correcto Esto que estás diciendo No es correcto El Espíritu Santo Te llama la conciencia Amén O estoy mintiendo Dice Que algunos han rechazado Y no fregaron En lo que toca la fe Si tú quieres Que sea de tal cual manera Pues entonces ya no Te estás guiando Por la conciencia Te estás guiando Por tus gustos Por lo que a ti te gusta En Tito 1 15 y 16 Dice Todas las cosas son puras Para los puros ¿Creemos eso o no? Más para los corrompidos Incrédulos Nada es puro Qué interesante ¿No? Que dice Que los que están corrompidos Nada es puro Dice Sino que tanto su mente Como su conciencia Están Corrompidas Es como yo les decía ¿Cuál es el problema Con los mariachis? El problema es que Ustedes iban a las cantinas O tenían una persona Que tomaba Y oía eso Y ya ustedes Lo relacionan con eso Pero eso no convierte Eso en malo Eso te convierte A ti en malo Pero es diferente Tú no puedes condenar Algo nada más Por tu Por tu forma de pensar Curioso ¿No? Hechos 24 16 Dice Por esto Yo también me esfuerzo Por conservar siempre Una conciencia irreprensible Delante de Dios Y delante de los hombres Yo me guio por eso Yo trato de tener Una conciencia limpia Si bueno A ver señor Estoy mal Y es ahí donde El señor me tiene Que explicar En Romanos 14 6 Dice El que guarda Cierto día O hace cierta cosa Lo hace para el señor El que come Para el señor Come O el que oye Oye para el señor Pues da gracias a Dios Y el que no come O el que no oye O el que no hace Para el señor Se abstiene Y da gracias a Dios Segunda de Corintios 1.12 Estamos hablando De las cosas Que son grises Que no son claras En la Biblia Las cosas Que no son claras En la Biblia El Espíritu Santo Es el que te va a guiar Porque no está Un escrito está No te dice No matarás No robarás No vas a levantar Si muero No vas a codiciar No dice No dice ¿Qué? Ahí no te va a decir La música de Mariachi No la debes oír No dice No dice ahí Música melancólica No la puedes cantar No dice Ah porque también En el sermón Dijo que la música Melancólica Estaba mal Y le dije Bueno y basado En qué Me quedé así Hasta le puse Todos estos Signos de interrogación Así ¿Dónde? 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 ¿Dónde dice? No lo mostró Ok En segunda de Corintios 1.12 Dice Porque nuestra satisfacción Es esta El testimonio De nuestra conciencia Que en la santidad Y en la sinceridad Que viene de Dios No en sabiduría carnal Sino en la gracia de Dios Nos hemos conducido En el mundo Y especialmente A vosotros Aquí San Pablo Te dice Mira yo me he conducido En este mundo Con una conciencia limpia Permitiendo que el Espíritu Santo Me dirija Y así es como debe conducirse Cualquier cristiano Y hay que tener cuidado Con no imponer tu conciencia Sobre otra persona Porque tú no sabes En qué nivel Está esa persona A veces tú quieres imponerle Tu conciencia De 33 años De ser pastor O de tantos años De ser adventista A una persona Que apenas está entrando A la iglesia Y no se vale Porque esa persona No tiene No ha crecido A tu nivel No es justo Ni es correcto En Romanos 14 14 dice Yo sé Y estoy convencido Que el Señor Jesús De que nada es inmundo En sí mismo Pero para el que estima Que eso es inmundo Para Él lo es Filipenses 4.8 Te presenta Un principio fundamental Que se aplica A todo En la tierra Todo lo que es verdadero Todo lo que es digno Todo lo que es justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo honorable Si hay virtud alguna Si hay virtud alguna Si hay algo digno De elogio Eso pensado Ha habido cierta música Y para mí La Navidad es una bendición Y para mí La música Cierta música De ciertas canciones De ciertos cantantes Yo los he escuchado Y para mí Son una bendición Han sido una bendición El Espíritu me dice La conciencia Esto me ha elevado Me ha acercado al Señor Esto me ha hecho Ser mejor cristiano Me ha fortalecido espiritualmente Y yo los escucho a ellos Y yo los tiro a Lucas Tan loco Hasta que el Señor Me guíe a un nivel diferente Pero ellos pretenden Estar en un nivel distinto Les digo Bueno a ver Muéstramelo Como un escrito está Y pues no lo hizo Primero de Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Lo único que yo tengo que hacer Hermanos Es persistir A ver Muéstramelo Aquí Ah y él lo dijo 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 Al final dijo Este Puso algo interesante Atacó a los miembros de la iglesia Dijo Si me encuentro con un pastor Que me demuestre Pues yo te estoy diciendo Lo que dijiste compadre Y no está en la vida Ni está en el Espíritu Y dijo aquí Este Ha dijo algo interesante Acerca del tof La palabra tof En hebreo Que es tambor O tamboril Pandero Como ustedes les quieran decir Él dijo Es un tamborcito chiquito No exactamente Eso no es Correcto así Porque no hay ninguna otra palabra En la Biblia No hay otra palabra distinta Para referirse a una percusión Todo lo que es percusiones En la Biblia Se refiere a tof Puede ser un tambor Puede ser un tambor chiquito Puede ser un pandero Puede ser Es básicamente la palabra tof Viene de una raíz Que se refiere a golpear De manera A propósito Un pedazo de madera Cubierto con una piel O sea Tambor Para producir un sonido Y eso es tof O sea Ahí está cubierto Pues todos los tambores Y la Biblia nos dice bien claro Que allá en Ezequiel Que Dios había preparado Eso Tof Y flautas Desde la creación De Satanás O de Lucifer Bueno no era Satanás Era Lucifer Pero él dijo Es un tambor muy pequeño No exactamente Bueno Finalmente Este Ahí presentó Alguna serie de cosas Verdad Este Al final Mencionó Que me lo digan Dijo Que me lo digan Bueno Te lo puedo decir Eso no es así Dijo aquí Este Que un pastor Me lo Tiene que demostrar Lo dijo en el minuto 40 De su sermón Etcétera Etcétera Dijo Esta es palabra del Señor No palabra de hombre Pues tú mencionaste 14 puntos Que no tenían apoyo bíblico Desgraciadamente Para esas personas Que estaban ahí reunidas Y para los miles Que han seguido ese video En internet Ya les metiste gol Esas personas Ni siquiera se van a poner A sentarse A ver Así como yo A ver si lo que dijiste Es así En Hebreos 12 14 Dice Seguid la paz con todos Y la santidad En la cual nadie verá al Señor En Romanos 12 17 No pagues a nadie mal por mal Procura bueno Delante de todos los hombres Si es posible En cuanto dependa de ustedes Tengan paz Para con todos los hombres Queridos hermanos Hablando de falsos profetas En Mateo capítulo 7 Versículo 20 La palabra de Dios me dice Por sus frutos ¿Qué cosa? Los conoceréis ¿Sabes qué? ¿Qué le pasa a toda la gente Que escucha a este Precador? ¿Sabes qué les pasa? Se vuelven en criticones Toda esa gente Que tú ves allí Que anda criticando Música Navidad Y todo ese tipo de cosas Es gente que lo escucha A él Entonces Qué triste es Que El fruto de tu predicación Es gente Que no tiene Esa capacidad Cognitiva De poder estudiar Y saber por sí mismo En Mateo 7 24 El Señor Jesús Contó la parábola Del que edifica Sobre la arena Y el que edifica Sobre la piedra Cuando tú vas a decir algo Ten cuidado De que lo que vas a decir Este edificado Sobre aquí Si no está Sobre esto Es una casa Que está en la arena Y se va a caer Y se van a caer Todos los que edificaron Contigo Hechos 17 11 Dice Que los de Berea Eran más nobles Que los de Tesalónica ¿Cuál fue la diferencia Entre los de Tesalónica Y los de Berea? Que los de Tesalónica Hicieron esto Hicieron esto Recibieron la palabra Ávidamente Y se fueron A escudriñar Cada día Las escrituras Para verificar Si lo que estaba diciendo Era así Entonces Cuando él presentaba Algún punto Que tenía que ver Con música Con sonido Con la manera En la que se toca Yo dije Ok Vamos a verlo Y los fui apuntando Y encontré 14 posiciones En cuanto a Cómo debe sonar La música Que él presentó Que no tiene Apoyo en la Biblia Ni en el Espíritu Profecido Entonces Eso es lo que tú Tienes que hacer Con todo lo que tú Escuchas Si eso que está diciendo Esa persona De veras está En un escrito Está O está en lo que A él le gusta En lo que él dice Lo que él le parece Si él dijera Hermanos A mí me parece Correcto Tienes todo el derecho De pensar lo que te parece Pero no tienes derecho De decir Así dice Jehová Esto es lo que dice El Espíritu Por eso es lo que dice La Biblia Cuando no lo dice No tienes derecho Y qué triste es Que la gente Te lo crea Así que queridos hermanos Moderados Conservadores Esa es la mayoría De la iglesia ¿Y qué se necesita? Miembros de iglesia Que sean valientes Y que se atrevan A enfrentar A los fanáticos Decir Oye Espérate ¿Y en qué te basas? ¿Dónde está? ¿Sabes qué hacen? Ve a este sermón Y te mandan A ver sermones de él Se tarda dos horas Y no me dice nada Así que vamos Queridos hermanos Los pongo en las manos Del Señor Que Dios nos ayude A sobrevivir En una época terrible En la que Satanás Está dominando Las mentes De estos seres humanos Ponemos de pie Vamos a orar Al final Te agradecemos Nuestro Dios Y nuestro Padre Celestial Quiero poner A estos hijos tuyos Y a los que van A seguir la transmisión También de internet En tus manos Estamos viviendo Como dijo Pablo Tiempos peligrosos Que hay personas Amadoras de sí mismas Soberbios Detractores Que sin temor De Dios Hablan mentira Pensando que lo que Están diciendo Realmente es de Dios Ayúdanos Señor A tener el espíritu Los verianos Para certificar Si todo lo que Nos están diciendo No importa cuan bien Se escuche Si lo que nos están diciendo Realmente es de Dios Ayúdanos a ser así A poder escudriñar Realmente la escritura Y a poder cumplir Con tu voluntad Y también ayúdanos A cumplir con la parte Que nos toca En la defensa De tu verdad Lo pedimos en el nombre De Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Nuestro anciano Va a decirnos que sí Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video